¡Qué gozo saludarte a esta hora! Mi nombre es Daniel Miranda y quiero darte la bienvenida a este programa de Me gustaría saber aquí en este canal Zoom TV Latino. De nuevo quiero presentar a este panel que me acompaña. A mi derecha tengo al Pastor Luis Fernando Manrique. Una vez más, muy contento de volverlo a tener en nuestro programa. Gracias Pastor Miranda y gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias. A mi izquierda tengo al Pastor Esteban Bor, Presidente y Orador Principal de este Ministerio Zoom TV Latino. Yo también estoy contento de tener al Pastor Manrique. Amén, amén. Sentimiento mutuo. Y a cada uno de ustedes quienes participan de este programa no sería posible sin sus preguntas. Como pueden ver tenemos muchas preguntas. Por eso si no hemos respondido a la suya es porque damos prioridad en el orden que la recibimos. Pero también les animamos a que ustedes puedan revisar las preguntas ya respondidas en programas previos a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra aplicación y de esa manera podrá usted saber si ya su pregunta ha sido respondida. Bien, el día de hoy tenemos varias preguntas bien interesantes como siempre. Vamos a ver cuánto nos ayuda el tiempo con esto. Pero antes de comenzar quisiera pedirle al Pastor Esteban Bor que nos dirija en una palabra de oración. Antes de orar quiero recordarles que si quieren mandarnos preguntas lo pueden hacer a tv.zoomtv.org Lo ven en pantalla tv.zoomtv.org Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio que nos concedes de abrir tu santo libro para ver si hay respuestas a las preguntas que nos han enviado. Te rogamos Señor que ilumines nuestras mentes y abras los corazones no solo para entender sino para implementar aquello que estudiemos en los próximos minutos. Amén. Pedimos la compañía de tu santo espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la primera pregunta para el programa de hoy nos la hace el hermano Jorge Delgado. Nos dice, según el espíritu de profecía la señora White dice en el conflicto de los siglos que durante seis mil años Dios le permitió al diablo hacer todas sus acechanzas y ahora le es quitado todo su poder para que no siga engañando más a las naciones. ¿Qué concepto tienen sobre cuándo se cumplen esos seis mil años? Siendo que al leer la página 375 del conflicto de los siglos se menciona que cuando Jesús murió la tierra tenía cuatro mil años de pecado. Y también quisiera saber si se conoce el tiempo que vivió Adán antes de pecar. Muchas gracias hermano Jorge Delgado de Guadualito, Apure, Venezuela. Pleno llano. Pleno llano venezolano. Se conoce bien. Sí, sí. Allá en la tierra de los caribes, o sea las pirañas, le dicen caribes en Venezuela, la tierra del ganado y la tierra del calor infernal. ¡Wow! Pero muy buena gente. El televidente está haciendo dos preguntas. Bueno, respondemos primero la de los seis mil años, ¿verdad? Sí. Y ojalá podamos responder la siguiente también. Que de hecho sería bueno mencionar que esta pregunta es demasiado relevante porque hoy hay un movimiento que está diciendo que basado en esta profecía de los seis mil años de pecado, Jesús viene en el 2031. De hecho hay personas que se autoproclaman profetas, profetas del 2031. Uno de ellos, y lo podemos mencionar porque es público en el YouTube, Víctor Zambisens de España, es uno de los principales líderes de este movimiento del 2031. Otros movimientos están colocando la fecha del 2027. Y creo que en este diálogo vamos a hacer referencia a esto porque... Cuatro años de perdidos en la historia. Sí, pero también aquí hay una cita donde dice que en la cruz, cuando Jesús murió habían cuatro mil años, pero los del 2027 utilizan otra cita que ahora las mencionaremos, que cuando Jesús se bautiza habían pasado cuatro mil años. Y por ahí comenzamos nosotros a tener un poco de luz de que en realidad la hermana White no está hablando de periodo exacto de tiempo, está hablando de aproximaciones. Y yo podría agregar que la hermana White tiene una cita de cuatro mil años para indicar el nacimiento de Jesús. Y puedo usar una cita de la hermana White de los cuatro mil años ya en el tiempo del apóstol Pablo. Así que se centran en una sola cita, que es cuando Cristo murió, 2031. Bueno, pero en realidad la hermana White está hablando en números redondos. No está prediciendo exactamente cuándo va a ocurrir, está hablando en números redondos. Sí. Pero entonces primero comencemos hablando, ¿tiene la teoría de los seis mil años de pecado, tiene fundamento bíblico? ¿Es bíblico eso? Bueno, yo podría comenzar diciendo que nosotros como adventistas sí creemos en la teoría de los seis mil años desde la perspectiva bíblica, porque podríamos hablar por lo menos de dos versículos que plantean que para Dios mil años es como un día. Un día. Y quizás vamos a leer los versículos, ¿verdad? Miremos 2 Pedro 3.8, Segunda de Pedro 3.8, donde lo plantea allí la palabra. Y entonces vamos a encontrar, aquí está, Segunda de Pedro 3.8. Si alguien lo tiene y puede leerlo, excelente. Ok, yo lo tengo. Dice Segunda de Pedro 3.8, Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ok, así que nosotros encontramos diferentes textos en la Biblia, pero este texto ha sido utilizado para poder apoyar esa teoría. Y suena muy lógico, suena muy lógico que seis mil años de pecado y luego mil años de descanso, que sería el milenio, que lo pasaríamos nosotros en el cielo. Y de paso, esa teoría encaja perfectamente con todas las veces que la hermana White repite que este mundo durará seis mil años. Así que no hay ningún problema con la teoría. El problema con la teoría es saber exactamente cuándo se van a cumplir, que eso es lo que no sabemos. Y ahí es donde encontramos diferencias. Ah, olvidé decir algo más, que quizás hay otra cita más, que es la de Salmo 94. Salmo 90. Que la del Salmo 94 también habla en eso, para que por lo menos nuestros televidentes sepan y conozcan esas dos citas desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Así que miremos si le damos esa cita. Salmo 94. Donde se toca también lo mismo. Así que ahí dice Dios en su palabra. Aquí está. Ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, ¿qué pasó? O como una de las vigilias de la noche. Claro, aquí en algún momento hace referencia a que puede ser un día, pero también dice que podría ser como una vigilia de la noche. Y recuerden que la noche, en la perspectiva bíblica, tiene cuatro vigilias, ¿verdad? El punto es que para Dios no es mucho tiempo porque Dios es eterno. Ese es el punto. Para nosotros puede ser mucho tiempo. Pero retomamos el hecho de que sí tiene vigencia en la teoría de los 6.000 años porque si el número perfecto es de Dios y vamos a tener 6.000 años de trabajo aquí y 1.000 años de descanso, pues concuerda aún con el ciclo semanal que el Señor estableció en la creación. Sí, desde la perspectiva, eso es un buen punto, desde la perspectiva geológica, de acuerdo a los estudios de científicos adventistas y cristianos, conservadores, ellos concuerdan con la evidencia bíblica que el mundo no tiene millones y millones de años. En realidad el mundo tiene aproximadamente 6.000 años. La teoría que nosotros creemos en la creación reciente, recent creation, creación reciente, no creemos en una creación de miles y millones de años que haya sucedido. Donde hay un problema acá, como usted mencionaba, es cuando le damos una dimensión literal, teológica o al punto incluso de hacerlo una prueba de discipulado o una señal para los últimos días porque ya ir a ese punto sería especular y sería ir más allá de lo que el Señor ha revelado en su palabra. La Biblia nos dice que hay un ciclo de siete en la creación. Seis días de trabajo, séptimo día de reposo. La Biblia enseña claramente el año sabático, seis años y luego siete, el año séptimo, descanso. El año del jubileo, 49 años y luego el año número 50. Pero la idea de que este mundo va a tener seis mil años y luego un milenio que es el séptimo milenio es una conjetura. Es decir, la hermana White sí dice por aproximadamente Satanás por seis mil años. Ella está escribiendo como si estuviera ocurriendo en ese momento serían seis mil años, pero no está prediciendo que van a ser seis mil años. Es una conjetura y parece lógica, pero a veces hay que tener problemas, hay que tener cuidado con la lógica de que va a haber seis mil años de pecado y luego el milenio siete mil. Es una conjetura porque no se revela explícitamente en la Biblia. Ahora, seis mil años es muy cerca de establecer la época de la venida de Jesús porque en realidad estamos ya según la cronología de Asher ya pasamos el año seis mil, los seis mil años. Entonces, cuando la gente me habla del año seis mil como la conclusión y luego el séptimo milenio, yo sencillamente les digo, yo no especulo sobre eso, tenemos que estar siempre listos. La sierva del Señor nos dice que debemos tener cuidado con fijar fechas y en realidad es una cosa que no tiene porque la hermana White no dice que va a haber seis mil años de pecado y luego el milenio siete mil. Sencillamente dice por seis mil años la mayoría de las citas Satanás ha estado haciendo esto. Pero ella está escribiendo desde el marco que en su época si hubiera ocurrido en ese momento Satanás hubiera estado seis mil años trabajando pero no está prediciendo que el mundo va a durar seis mil años seguido por un milenio siete mil. Parece lógico pero no podemos aplicar la ley de Medos y Persas creo yo. Sí, déjeme aportar algo aquí. Yo hace un tiempo atrás tuve un tema al respecto, no aquí en otro lugar. En el estudio descubrí, encontré que hay 42 citas en inglés y 74 si se cuentan las compilaciones que se refieren a los seis mil años y 41 que se refieren a los cuatro mil años. Entre esas citas lo que más se destaca es las siguientes frases entre comillas. Ella dice unos seis mil años. Esa expresión la utiliza trece veces. Casi seis mil años la utiliza una vez. Doce veces ella dice cerca de seis mil años y tres veces dice más de seis mil años y el resto dice por seis mil años. Y más de seis mil años es el más significativo. Y el que dice más de seis mil años justo ahí quería yo enfatizar nos dice que ella no está colocando un periodo exacto. Claro. Porque a veces dice por casi o más de seis mil años. Que dicho sea de paso ella escribe en el siglo XIX que en realidad hubiesen sido 1800, 1900 años después de después de la cruz. Pero para su tiempo ella dice casi seis mil años o ya por seis mil años. Entonces lo que estamos tratando aquí de mirar es que la sierva del Señor nos está colocando un periodo exacto. Déjeme leer solo una. Este es Spiritual Gifts Dones Espirituales Volumen 3 Página 92. Esa es muy significativa. Y esto lo escribe ella en el año 1864. Dice muchos de los que profesan creer en el registro bíblico están en pérdida para dar cuenta de las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra con el punto de vista de que la semana de la creación tenía solo siete días literales y que el mundo ahora tiene solo unos seis mil años. Entonces ella lo está hablando desde el punto de vista geológico de nuevo dice unos seis mil años aproximadamente. Hay otra la del conflicto de los siglos dice 509 la gran controversia ante Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de seis mil años está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo. Yo creo que estamos ilustrando el punto. Sí, los seis mil años no pueden ser literalizados. Los seis mil años son un periodo aproximado. Así lo presenta la hermana Juay en todas sus siglos. Una forma de decirlo. Pero lo mismo sucede con los cuatro mil años cuando se hace referencia que hubo cuatro mil años desde la creación hasta la muerte de Cristo. Es exactamente lo mismo. Así que no estamos diciendo que son seis mil años contados uno detrás del otro sino está hablando de periodos aproximados. Sí, por seis mil años puede significar cinco mil novecientos o puede significar seis mil cien. Correcto. O seis mil doscientos. Exacto. En el contexto del periodo mayor de seis mil años cien o doscientos años no es mucho es alrededor. Así que y vuelvo otra vez al asunto de los cuatro mil años los que están fijando la fecha dos mil treinta y uno dos mil veintisiete. Yo tengo citas aquí si alguien las quiere las puede pedir mándenos una pregunta y entonces yo les voy a mandar las referencias. La mano Juay dice que pasaron cuatro mil años desde la creación hasta cuando Jesús nació. Dice que pasaron cuatro mil años entre la creación y el bautismo entre la creación y el bautismo y la muerte y la muerte de Jesús. No, no, el bautismo también. Hay una cita que dice cuando Cristo se bautizó habían pasado cuatro mil años. Dice también que cuando Cristo murió habían pasado cuatro mil años y ya cuando Pablo escribió primera de Salonicenses cuatro que son varias décadas después dice cuatro mil años. Eso demuestra claramente que la mano Juay está hablando en números redondos no en números específicos. Si pudiera yo leer aquí algunas citas de la mano Juay sobre el peligro de fijar fechas. ¿Sabe por qué la gente fija fechas? Porque la gente se emociona. El propósito es despertar a la gente pero hay que tener cuidado con qué despierta uno a la gente. ¿Verdad? Uno puede despertar a la gente con café pero no significa que el café es bueno. ¿Verdad que sí? Sucede lo que el niñito decía lobo, lobo y todo el mundo venía para salvar el lobo y se reía y decía no hay ningún lobo y pasó tantas veces que vino el lobo y se lo comió y nadie le hizo caso porque había dicho y dicho y dicho. Los que fijan fechas tal vez tengan buena intención. La intención de ellos es emocionar a la gente que esa gente se despierte pero cuando pasa la fecha la gente queda peor que antes. Así es. Así que el hermano Juan tiene algunas citas quiero leer aquí porque algunos están inclusive fijando fechas para el cierre de la gracia. Dice solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Nadie sabe cuándo. Aquí hay otra cita de evento de los últimos días página 32. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Y algunos lo están haciendo. Periodo exacto dicen exacto año 2031. Y lo que dicen es Jesús prohibió poner día y hora pero no año. Pero claro la hermana Juaya aquí dice que define el tiempo exacto no dice día y hora que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando esta ha pasado su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han identificado como falsos profetas. Desde luego. Entre esos y voy a mencionar el nombre porque él públicamente lo ha dicho David Gates que considero amigo es un hombre que ama la obra que quiere ver la venida de Jesús pero que fija fechas y luego esa fecha pasa y no sucede lo que dijo y fija otra fecha y esa fecha pasa y luego fija otra fecha y la gente no aprende la gente sigue aceptando lo que él está enseñando aquí hay otra usted podrá decir que él Jesús vendrá dentro de uno dos o cinco años ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por diez o veinte años y está hablando de años y luego en eso fue mi evento de los últimos días página 33 y en mensajes directos tomó dos páginas 96 siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizadas por personas que pretenden ser guiadas por Dios por aquellos que correrán antes que sean enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado el enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad así es porque no escuchamos el testimonio de nuestra profetisa yo pienso que esto está muy claro pastor nadie debe poner fechas para la venida de Cristo nadie en absoluto yo pienso que la última profecía cumplida es la profecía de las 2300 tardes y mañanas exacto y después de eso ya no debe nadie debe estar poniendo fechas pero si debemos estar atentos amén a los eventos que están sucediendo porque eso nos anticipa el pronto retorno de Jesús esa es la clave pastor que en vez de estar tirando fechas debemos estar trabajando para prepararnos para cuando llegue la fecha que Dios ha establecido porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora ni los ángeles ni en el momento cuando Jesús lo dijo solamente el Padre en ese momento sabía la fecha de la venida de Jesús así que bueno en la última pregunta de este mismo hermano dice si se conoce el tiempo que vivió Adán antes de pecar y esa pregunta yo sé por qué la hace él porque si nosotros miramos ya hemos explicado que en realidad no es posible que haya un periodo exacto de seis mil años pero aún si tomamos esa teoría como literal hay un problema aún si la tomamos como literal y el problema es que las citas de Elena White dice o hace alusión o más bien no las citas de Elena White sino los que defienden esa teoría dicen los seis mil años de pecado muy bien ¿quién de nosotros sabe la fecha exacta entre el pecado? Elena White tiene acá una cita de Science of the Times 25 de febrero 1875 dice parece que ella hiciese alusión a que los cuatro mil años comienzan desde que Adán cayó pero otras citas como el pastor mencionó ella los cuenta desde la creación entonces dice durante cuatro mil años desde que se le dijo a Adán que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente había estado planeando su forma de atacar entonces bien tomando digamos que son que es cierto hay seis mil años de pecado ¿quién puede determinar cuándo fue que este el pecado entró el pecado entró cuando Adán cayó entonces mire lo que hacen mire lo que hacen este tema lo he tenido que estudiar porque allá en Sudamérica he tenido que responderlo muchas veces estos proponentes del año 2031 lo que ellos dicen es que bueno como Adán Jesús es el segundo Adán y Jesús vivió en esta tierra sin pecado 33 años entonces el primer Adán vivió al mismo tiempo y de ahí comienzan a hacer un cálculo es una una conjetura pero tremenda no debemos ir más allá de lo que está revelado y Romanos 5 cuando habla de Jesús como el segundo Adán desde luego en el apóstol Pablo no estaba el propósito de hacer comparaciones de edades sino desde la obra de salvación por el primer Adán entró el pecado pero por el segundo Adán entró la salvación sin dar referencia de tiempo sin dar referencia de tiempo es un texto sacado de su contexto así es bueno sin embargo me parece que la segunda pregunta podemos resolverla porque allí se está preguntando es cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto del Edén sin cometer pecado pues sabemos que fue poco tiempo si no sabemos el tiempo exacto voy a conjeturar pero voy a conjeturar usando un argumento bíblico me gustaría saber tu conjetura yo creo que el tiempo que Adán pasó en el huerto del Edén sin pecar fue inferior a nueve meses por el nacimiento de Caín claro porque si Caín hubiera nacido que fue el primer hijo de Adán hubiera nacido en el huerto quiere decir que hubiera nacido alguien sin tendencia al pecado pero la Biblia muestra que Caín nació con tendencia al pecado ya la caída había ocurrido ya había ocurrido la caída cuando nace Caín correcto así que si en ningún momento la Biblia presenta de que haya algún impedimento de que ellos tuvieran relaciones sexuales sino todo lo contrario ellos fueron creados el día 6 y el mismo día recibieron la orden fructificada y multiplicados o sea que desde ese momento comenzaron a tener su intimidad y si comenzaron a tener su intimidad pues Eva una mujer en toda su fertilidad prontamente pudo haber quedado embarazada en ese tiempo no había infertilidad no había infertilidad prontamente pudo haber quedado embarazada porque era la orden de Dios verdad así que si tomáramos eso como referencia podríamos decir que ellos salieron no sabemos posiblemente en qué momento fue pero el tiempo tuvo que haber sido muy corto porque no había posibilidad de que hubiera nacido un niño en el huerto del Edén no sé si ahora si entiende la conjetura yo creo yo creo que eso es más que una conjetura porque tiene sentido tiene lógica claro que sí no creo muy interesante lo que menciona el pastor no creo de acuerdo a la otra teoría que Adán vivió 33 años en el huerto sin pecado entonces 33 años planificación familiar en el huerto o sea que no tuvieron ni siquiera un solo hijo no sí claro eso no tiene sentido ya ese argumento estaría echando por tierra a los que promueven que el segundo Adán o mejor que 33 años vivían en el huerto sin pecado eso derrumba completamente esa idea esa idea de los 33 años que vivió Jesús comparado a 33 años que vivió Adán así que si ese es el caso que tiene mucha lógica entonces ya los 6 mil años se pasaron ya llevamos más de 6 mil años exacto así que hay que tomar la terminología de la hermana Juá en números redondos una analogía de eso sería los tres días y las tres noches ¿verdad? en algunos versículos dice en tres días en otros dice después de tres días en otros dice al tercer día entonces si uno toma eso literalmente no los puede armonizar pero si uno los toma en números redondos por cualquier porción de un día o de una noche las expresiones armonizan perfectamente por eso bueno creo que esto ha sido una discusión muy amena la verdad creo que va a ayudar a muchos hermanos a responder preguntas hermanos les animamos a que vayan a las escrituras no solamente tomen lo que les hemos dicho sino compruébelo por usted mismo en las sagradas escrituras en el espíritu de profecía y comparta con otros estamos viviendo un tiempo de engaños y de confusión teológica gracias por estar con nosotros nos vemos en un próximo episodio un próximo episodio Gracias por ver el video